Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y con la KCGT 2022 tenemos un nuevo ticket de ensueño brillante. Así que, como siempre, les voy a dar mis recomendaciones. Pero, para empezar, nos vámonos a la tienda. Aquí les recomiendo estar en las cajas porque de aquí voy a decir más recomendaciones. Y bueno, mi primera recomendación siempre es que no gasten el ticket si después de ver este video no están 100% seguros de en qué gastarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que luego tengas alguna promoción y que puedas conseguir la carta que querías o que luego quieras armarte un deck específico y que necesites una carta antigua. Entonces, siempre ten en cuenta la fecha de caducidad. Por ejemplo, este se va a caducar hasta el último día de noviembre. Por lo tanto, va a abarcar también cuando salga el siguiente mundo a finales de septiembre. Entonces, si sale un nuevo mundo y hay tres nuevos personajes, muy probablemente le den más soporte a algunos arquetipos que ya teníamos antes. Ejemplo, Gouki. Y si se hacen competitivos, algunas veces necesitas esas cartas antiguas por tres y estos tickets te pueden ayudar muy bien a sacarlos rápidamente sin tener que gastar ni una sola gema. Así te concentras únicamente en las nuevas cartas. Y bueno, mi segunda recomendación siempre es si vas a abrir Selection Box o alguna otra promoción que haya, primero lo hagas porque puede ser que en estas promos te salgan las cartas que quieres y que con eso puedas cambiar tu opinión de en qué gastar el ticket en sueño. Si no sabes si gastar en Selection Box o no, tengo un video de recomendaciones porque eso depende de cada persona. Así que te recomiendo mucho checarlo. Y luego la última recomendación, tercera recomendación, es de preferencia gástalo en alguna carta de caja grande. Por eso es que siempre menciono que estén por aquí para decidir. Ah, por eso se me olvidó decir que el ticket puedes gastarlo hasta la caja número 37, eso quiere decir hasta aquí. Imagínate una línea invisible aquí y todo lo que está abajo de esta línea lo puedes agarrar. Entonces, como decía, de preferencia una UR de caja grande porque las URs de caja pequeña son más fáciles de sacar que una UR de caja grande. Las URs de caja grande prácticamente son el doble, casi el doble de difíciles de sacar. Entonces vas a gastar más o menos el doble por una UR de caja grande. Así que tienes una mejor inversión cuando lo cambias por algo de caja grande. Vale, y también una recomendación extra. Esto es únicamente para los 100% free to play. De aquí pueden conseguir otras copias de las cartas de estructuras. Por supuesto, es mucho mejor comprarse la estructura ya que así te consigues todas las cartas y te ahorras el ticket de un sueño precisamente. Pero bueno, como dije, esta recomendación es únicamente para los 100% free to play. Vale, ahora sí nos vamos a las recomendaciones que voy a dar para este nuevo ticket. Vamos a agarrarlo primero y nos vamos a los tickets. Vámonos hasta abajo casi. Aquí está KCGT. Como dije, se caduca hasta el último día de noviembre. Entonces va a abarcar hasta que salga el siguiente mundo. Así que eso es muy importante. Pintar, vale. Ah, mira, aquí ya está el botón de cajas. Muy importante, pónganle botón de cajas porque así se quitan cartas que son de eventos. Como por ejemplo, esta cosa no la queremos. Así que, cajas. Oh, se elimina todo. También siempre le recomiendo fecha de publicación porque muchas veces las más importantes son las más nuevas. Y también, como siempre, le recomiendo primero obtener staples porque las staples se pueden ir a cualquier deck. Aunque se toquen tu deck, esas staples se van a pasar entre un deck y otro. Vale. Entonces, por eso es que siempre empezamos con las cartas de magia. Y esta vez el ticket ya incluye el libro de la luna. Así que va a ser de las primeras que voy a recomendar. Por supuesto, esta carta va a perder un poco de poder cuando salga el mundo de links, de brains. ¿Por qué? Porque los links no pueden ser volteados boca abajo. Pero bueno, esta es más para voltear a los monstruos que necesites impedir sus efectos desde un inicio. Quiere decir, el primero que caiga de monstruo de efecto, boom, se lo volteas. O también te puede salvar a ti. Por eso es que es una carta muy, muy buena. Luego, como segunda recomendación, tifonazo. El tifón negador siempre va a ser muy buena carta. Destruye una carta de magia y trampa. Es de juego rápido, entonces la puedes activar en turno al oponente o también en tu turno. De hecho, van a ver que la mayoría de mis recomendaciones van a ser precisamente cartas de magia de juego rápido. Vale. Luego, como tercer lugar, lo que más recomendaría es Ciclón del Cosmos. Por supuesto, ya está en una caja con promoción de 50% de descuento. Pero, como es la única carta que quieres prácticamente de la caja. Aquí es donde puedes evaluar y decir, pues sí, mejor me ahorro en promedio esas 2.500 gemas. Que serían 5.000 si no estuviera en promoción. Y me saco esta cosa y ya las 2.500 gemas las puedo invertir en alguna otra caja que sea más nuevo. O que tenga por lo menos más cartas decentes. Vale. Y la siguiente que recomiendo, la única razón por la que no la recomiendo antes que la otra. Es porque la caja donde viene sí está un poquito más decente. Por lo menos tiene un síncro muy bueno que es el de chatarra. Pero, si no les interesa ningún síncro. Pues Lanza Prohibida también es una muy buena carta. Igual, la caja está en promoción. Por lo tanto, podrían abrir dicha caja. Y listo. Como dije, 4 cartas de juego rápido. Y para los free to play, en caso de que quieran un cofre de sellado, la única manera de obtenerlas es con una estructura de pack. Por lo tanto, de los tickets pueden sacar una copia de estos. Vale, nos vamos entonces a las cartas de trampa. Aquí la verdad es que no hay mucho. En primer lugar voy a poner la esclusa. Porque es una muy, muy buena carta. Igual que el tifonazo y la lanza, ya está en promoción. Por lo tanto, si quieres abrir la caja, pues puedes hacerlo. Pero, recomiendo más el ticket de ensueño usarlo en esto. Este porque se usa actualmente. Luego tenemos la carta de la cadena demoníaca. Ya actualmente no se usa tanto. Pero igual es muy buena para impedir efectos. Así como lo es, no sé, el libro de la luna u otras cartas. Y lo mejor de todo es que esta, incluso podrías detener efectos de activación. O sea, que cuando caiga el monstruo, active efecto. Cosa que el libro no podría detener. Esta, sí la puede detener. Y por último, también recomiendo Canadia Paleozoico. Es prácticamente como si fuera un libro. Nada más que más débil. La única cosa fuerte que tiene, a diferencia del libro. Es que esta se puede revivir. Si es que, te activa otra carta de trampa. Entonces te puede dar un monstruo extra. Y cuando salga la era Link. Cuando salga Brains. Pues un monstruo extra, sí puede hacerte una muy buena jugada. Pero bueno, igual está en una caja de promoción. Igual pueden considerar qué es lo que viene en dicha caja. Por cierto, si alguien quiere saber de qué caja viene. Recuerden que le pueden hacer click a la carta. Están en el celular. Seguramente arriba de la carta les va a aparecer cómo obtener. Y si están en Steam. Abajito de la carta dice cómo obtener. Ah, es cierto. Esta carta se puede obtener una copia. Con el bundle. Pero solamente es pagando dinero real. Vale. Entonces, nos vamos ahora sí a los monstruos. Siempre pongo deck extra y monstruos. Aunque ya debería dividirlos. Aquí la verdad es que hay varios monstruos sin cruz y exits. Ahora sí ya un poco más genéricos. Que podríamos estar agarrando. Como por ejemplo. Bueno, este es de minicaja. Pero igual a alguno les interesa. Este es de caja grande. Este para el nuevo deck de Death. Yo creo que a muchos les va a estar interesando. Se ahorran abrir esa cajita. ¿Y qué más? Pues sí, yo creo que ahí sí tienen que estar viendo qué cartas URs de las cajas grandes sí les conviene. De los monstruos, pues. Porque ahí sí yo creo que depende de cada quien. De qué es lo que pueda hacer tu deck. Si puede hacer rangos 8. Si puede hacer rangos 4. Sincronía si es que tienes cantantes. Pero genéricamente aquí casi siempre recomiendo a Kuribo. Igual, una caja muy vieja. Donde ya no viene prácticamente nada más que el mismo Kuribo. Entonces si quieres abrirla con promo, la puedes hacer. Pero yo recomiendo más ahorrarte un poco de gemas y sacarlo con ticket. Y las otras dos cartas que podría estar recomendando sería la D.Va. Muy buena carta porque se puede invocar a sí misma desde el deck. Y luego con eso hacer un exit 2. O si tienes la habilidad de Shark, hacer un exit 4. De hecho, incluso la D.Va también melodiosa podría ser útil para las melodiosas. Ya que ya no tendrán que abrir la nueva caja. Pero bueno. Sí, D.Va es más genérico. Y luego también tengo que recomendar a... El Misc. Miscelaneasaurus. Ahora sí. Yo sé que esta carta casi no ha visto jugabilidad por el momento. Debido a que no hay tantas cartas dinos. Pero créanme, conforme pasa el tiempo. Va a ir siendo más y más poderoso. De hecho, con que nada más saquen a un dinosaurio que es de nivel 1. Ya con eso podría haber mucha jugabilidad. Pero bueno. Esas son mis recomendaciones. Díganme en los comentarios qué cartas van a estar agarrando ustedes. Como dije. Chequen bien las recomendaciones iniciales. Para poder definir qué carta agarrar. Por una parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier recomendación. Noticias o filtraciones del juego. Están en el lugar correcto. Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!